Pero pasaron unos días, este, yo sé que, pues, yo me quedé como que, holy shit, cuando me, cuando yo vi que esa prueba dio positiva, yo como que, vete pa' el carajo, tú me tienes que estar jodiendo, porque es que como nunca, nunca, nunca ha sido fucking COVID, mano, nunca ha sido fucking COVID, y de momento como que, ah, no es COVID, jodanse, jodanse, cabrones. Es como a mí, a mí, gracias a Dios, no me ha dado. A mí tampoco, gracias a Dios. Digo, si me dio, ni me hice. Porque yo cogí una monga que, obvio, no salí de casa hasta que se me quitaron. Yo por lo menos, no se me ha pegado nada, o sea, yo no me he enfermado. Y como desde que empezó la, este, lo de la cuarentena, yo estaba encerrado. O sea, que nosotros no salíamos, yo nada más salía para ir a, a hacer compras, y yo iba con, hasta con guantes iba yo. Yo no ponía guantes y todo, para hacer compras. Y no, yo me protegí, hijo de puta. O sea, había gente que se protegían peor, más que yo. Pues yo me acuerdo una vez que yo fui a Sam, yo rompí uno ya también. Y yo fui a Sam, y había un, unas viejitas, que utilizaron bolsas de basura. Y ellas se cubrieron por completo con las bolsas de basura. Y entonces, en las mangas y en los pies, pues lo tenían pegado con el duct tape. Pero, ¿quién es el killer? Este tipo no quiere jugar. Parece que no. Ella dice que... Ah, es Goldface. Está malito si se ha atargado en tombay. Este, no pues, a mí lo que me dio fue la tapadera esta. Que no, no me... Bueno, le tomé el hook. No me he dejado dormir. Ya está en paleta, pero... Voy a romper el segundo totem. Voy a romper el segundo totem en el killer shock. Ahí lo llevo para otro. Que brutal. No sabía que la debilidad de estos pendejos era... Era esta mierda de arma. Sí, porque esta arma, como tal, esta que tengo de los mosqueteros, es más débil que el hacha que yo tengo. Pero, pero, pero pues, este, tiene thrusting, attack, y los thrusting, y entonces parece que estos monstruitos que estoy matando aquí son débiles a ese ataque. No, no, no tengo pajillas rápido. Me postearon a Iron Man. Ya le quité el... El... ¿Cuántos totem man? Yo llevo dos. Por ejemplo... ¿En serio? Dice, bueno. Pero, Quindarón, era un mío. Va para el motor que yo estaba haciendo, estoy esperando a que se vaya para bajarlo. Si lo estoy viendo, lo estoy viendo. Cabrón, acaba y lárgate coño. Estaba dando vueltas por aquí todavía. ¿Se aleja? Ok. No se regresa. Te voy a bajar. Te voy a bajar. Te voy a bajar. Esto es jodido cabrón puñeta. ¿Dónde está? No conmigo. No. 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 Lo último me vino a dar. Hizo todo un swing y lo falló. Y cuando yo iba a terminar la animación, a veces me vino a dar. Te vio con la punta. Con la punta. Con la punta. Lo que me dio. Let's go. Tú. Oh, oh, oh. Me lo lleve para ver si están en ese neve. Todo el y un tótem aquí. El cabrón está cerca de él. Ok, pero no me vio. Está conmigo, está conmigo. Estoy dando la vuelta para llegar al motor otra vez. No, no vengas. Quitaron los palos de aquí. ¿Verdad que antes había más palos? Sí, sí. Mira este, se rompió la espalda ahí. ¡Eso, Kilina! A ver si el totem que vi aquí no está prendido. Ok, está apagado. Va abriendo. Lo dejo, lo dejo. Voy a venir para acá. Es que hay que ver. Vente para curarte, vente. ¿Dónde está? ¿Dónde está el totem? ¿Dónde está? ¿Dónde está Micaela? ¿Dónde está Micaela? Ya perdí en el espacio. Yo no vi la otra salida. Ah, ok. Ya está ahí. ¡Vale, cuñeta! ¡Vale, cuñeta! ¡Vale, cuñeta! ¡Vale, cuñeta! ¡Vale, cuñeta! ¡Vale, cuñeta! Aquí hay la... Ya vi la otra salida. Ya vi la otra salida. Yo... No! 3 2 no 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 Ahora sí, cúrenlo, cúrenlo. ¡Sí, puches! Así se juegan los torneos, coño. ¡No me da! ¡Estos cabrones, eh! ¡Ya para allá! Así se juega, coño. ¡Ya! ¡No fue el último en puntos! ¡El último en puntos! ¡Eso es, coño! ¡Eso es, coño! ¡Eso es, coño! ¡Eso es, coño!